Pues de YouTube aquí trayéndoles esta noticia y es que Nicola Porcela y Galamontes se pelearon en redes sociales y ahora dicen que se están peleando por Agustín Fernández, incluso hay un hashtag de soltero fracasado. Aunque se decía que llegaron a tener una gran amistad Galamontes y Nicola, pues ahora están en una guerra de dimes y diretes. Por una entrevista que dieron en Pinky Promise, donde Galamontes llamó lesbiana a cuando ya sabemos que en la casa de los famosos Galamontes le rogaba por una relación en serio. Bueno, esta guerra de declaraciones empezó luego de que Nicola Porcela dejara de seguir a Galamontes en Instagram. Posterior a eso, pues Galamontes en su cuenta de Twitter puso que no podría sobrevivir sin el follow del conductor de hoy. Pues hizo un live donde se burló de la situación. Ir a Nicola, no mames, andaba yo bien preocupada. Andaba bien nerviosa, no podía dormir. La verdad. No paró ahí porque Galamontes lo tachó de colgado, por lo que Nicola no tardó en contestar. Hijo, esa versión está medio rara, ¿no? Creo que es al revés, pero no diremos nada para que no te ataques. Que Gala volvió a contestar y le dijo tranquilo. Tranquil, Agustín es tuyo, indicó. Nicola ya no siguió contestando, pero le respondió a otros usuarios que lo acusaron de haber hecho comentarios pasivo-agresivos. Bueno, estos ya fueron comentarios de sus seguidores. Obviamente en esa transmisión en vivo de Galamontes también dijo que Langustín también lo había dejado de seguir. No sé qué voy a hacer, me dejó de seguir. Como ven, a mí sus víboras no me gustan. No me gusta cómo se expresa de mí, cómo me trata. También me dejó ver que en su momento Agustín se había portado muy mal con ella cuando trabajaron juntos. Fui a un proyecto, a un programa con él y dije, güey, qué pensativo, ¿no? Supuesto que este debate ha abierto un conflicto en las redes sociales. Algunos defienden a Galamontes, otros están enojados con Nicola por la amistad que tiene con Karime Pinter. Recordemos que ella sale en el programa Soltero Cotizado. Pero también se dice que este es un conflicto que se ha generado porque... Pues ahora dicen que tiene que ver con Karime, Nicola Porcela y que por eso se detonó toda esta guerra. La verdad yo no creo, pero pues quién sabe. Obviamente los fans de Galamontes bautizaron a Nicola Porcela como el soltero fracasado. Todo por la baja audiencia que ha tenido su programa. Aunque yo esperaba que ya ese programa ya terminara, pues resulta que eliminan a alguien y meten a otra y así. ¿Quieren hacerlo eternamente o qué? Al final ya sabemos que no se va a quedar con ninguna de ellas. Vaya que esta situación dio mucho que hablar y todo por Agustín Fernández. En fin. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.